La música es positora y también es más valida. Como les dije, una combinación de Cuba, Brasil y también de Indú, para ustedes, reciban con un fuerte aplauso a esta bellísima artista, ¡China! ¡Adelante, fuerte aplauso para China! ¡Adelante, dale! ¿Cómo están mis gente de calle 8? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye chicas, si algo me gusta es que tus temas tú misma los escribes. Y cuéntame un poco cómo surge esa inspiración y en qué piensas cada vez que estás escribiendo algún tema. Bueno, yo pienso en el amor, en el dolor, cuando estoy brava, cuando estoy contenta. Las primeras dos canciones fueron escritas para mí, pero el último que yo pensé con el 13 de Cuba, la gente está grabando hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tú prefieres cantarle? ¿El dolor o el amor? Las dos cosas, porque hay un feeling, es como haciendo el amor todo el tiempo. ¡Lo que tú sí tienes! Sí, aunque estás rápido, hasta tan sad, pero la mujer es mejor. ¡Gracias! Una vez tenemos a este caballero, cuéntanos un poquito de tus proyectos aquí en Miami y tus proyectos futuros a generar, porque aquí tus fans los quieren saber. Bueno, yo soy, ya soy viejo aquí en el Caio Orto, estoy lanzando precisamente mi proceso de disco, sin duda, sin fruto. Y como dijo ya la ventosa china, van a dar muchas colaboraciones juntos, muchas cosas lindas, para el público bueno, para el público latino en general. Para toda la gente que nos acorda en el sufrimiento y aquí en Miami, para la gente donde están robando la liga, es importante. ¡Eso es importante! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte un fuerte aplauso para el cine de la liga, es bonito de ellos! Muchas gracias, se lo quiero, creo. ¡Gracias, gracias a ustedes! ¡Que sigan los fiestas de la calle 8! Lo que no me atrevo Las ganas de bailar Besarme con tu boca